¡Lucho de Indra! La historia del futbolista inicia en Barrancas, un pequeño municipio de La Guajira. En esta casa, ubicada en el barrio Lleras, nació la actual figura de Liverpool de Inglaterra. Esta fue la casa donde Luis hizo su nacimiento, donde Luis hizo su crecimiento. A él le gustaba permanecer acá, venían al colegio, del colegio se quedaban acá, luego al escenario ese que está ahí, hacían el entrenamiento conmigo. Es totalmente humilde, una familia muy grande, por cierto, pues una familia bien unida. Don Luis Manuel, su papá, fue su primer entrenador. Tuvo la oportunidad de llegarme a un comunicado de acefala en Barranquilla, en el Atlántico. Ahí me di cuenta que algo tenía lucho. Pienso que él me vio jugar mucho a mí. Yo coordinaba unos torneos donde yo jugaba, y él me veía jugar y él tiene el regate. ¡Le hago gol! ¡Le hago gol! La velocidad, el dribbling, la definición. Yo era un jugador que en carrera te definía, igual lucho en carrera te define. Todas esas son cualidades que las tuve yo, y él me las robó, él me las robó. En esta cancha, al frente de la casa de los abuelos, Luchito pasaba el día jugando fútbol, después de salir del colegio. Yo tengo dos palos al frente, entonces se ponía a jugar ahí como la mamá, ya para adentro, lo regañaba, para adentro, para adentro. Y él llegaba y se metía, se encerraban adentro de la casa, y cuando ella llegaba encontraba vaso, plato, todo tirado en el suelo. Esto era peor. A pesar de no contar con una cancha adecuada para jugar fútbol, Don Luis Manuel cree que su hijo tuvo el mejor escenario para explotar sus cualidades con el balón. Aquí hacía manabares con el cuerpo, y no sacaba repelón, no sacaba nada. Yo decía, pero como haces tú para mantener una estabilidad esa, como te caes, no te da. Algo así lo veo como una persona como que todavía no estuviera allá en el fútbol internacional, sino cuando estaba jugando acá. No papi, yo juego y no te preocupes, ojo con una lesión. No, 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 yo sé que lo que voy a jugar, yo aprendí aquí, y a mí eso no se me va a olvidar nunca. ¡Vámonos! Yo creo que todo lo que tiene que ver con el juego, él es bueno, porque él se ponía también el tema del dominó, de las cartas, todo le gustaba, pero era para divertirse. Todo el tiempo reunido, esa es una risotada, que todo momento riendo, mamando gallo, que le echan un chiste y él muerto de la risa. Siempre he tenido esa diversión, por eso es que en estos momentos él disfruta. No deja de ser su lugar preferido en el mundo. Esta es la casa que marcó una tendencia de unión familiar. Aquí nació, entonces queremos aprovechar eso para montar nuestra sede aquí, y que más adelante podemos montar un museo donde, desde los inicios que Lucho tuvo, para que las personas no solamente vengan a tomarse fotos al mural, sino que también hagan un pequeño recorrido por la casa. Ya me levanté temprano con él en oración, deseándole lo mejor, diciéndole, hijo, te queremos mucho desde la distancia, te brindamos el apoyo, te deseo lo mejor y te mando un fuerte abrazo y un beso desde La Guajira, más precisamente de Barranca, de la casa de tus abuelos, un abrazo fuerte desde la distancia. Gracias.